Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy, como ustedes ya pudieron haber visto en el título de este video, vamos a estar hablando sobre la diferencia entre los polvos compactos, los polvos sueltos y los polvos traslúcidos. Yo como una persona de piel mixta a grasa, sé perfectamente la importancia de utilizar polvos en el maquillaje, no solamente para que este dure mucho más tiempo, sino para que ayude a matificar y no se vean tanto los brillos en la piel. Pero también sé perfectamente lo difícil y traumático que puede llegar a ser entender todo este tema de los polvos y sobre todo conseguir el polvo ideal para sellar nuestro maquillaje. Por eso quiero compartirte algunos tips, información importante para que tú ya manejes de una vez por todas todo este tema de los polvos y de esa manera puedas entonces ya estar en la capacidad de elegir el mejor polvo de maquillaje para ti. Por eso voy a comenzar hablando sobre el polvo, el tan famoso, porque debo destacar que realmente es el más famoso, polvo traslúcido. Y es que resulta que el polvo traslúcido, mis amores, no es un tipo de polvo. Lo que pasa es que con el tiempo, honestamente, este polvo ha agarrado tanta importancia que a todos le decimos polvo traslúcido. Y se ha llegado a entender que el polvo traslúcido es un tipo de polvo. El polvo traslúcido no es un tipo de polvo, es un tono, mis amores, es un tono de polvo. Es el tono que por lo general utilizamos en las pieles que son claras, muy claras. Entonces, por eso es que siempre el polvo traslúcido es el que se ha hecho más famoso. Pero yo quiero decirles que el polvo traslúcido no es un tipo de polvo, es un tono de polvo. Así como hay polvos medios, polvos de tono oscuro, de tono chocolate, de tono banana, también lo hay traslúcido. Cuando nosotros vamos a comprar un... Un zancudito por aquí. Cuando nosotros vamos a comprar nuestro polvo de maquillaje, se nos presenta el polvo únicamente en dos presentaciones, mis amores. Solamente dos. Que es el polvo en presentación suelta y el polvo en presentación compacta. Es decir, lo que varía acá es la presentación de los polvos. Nuestro polvo de maquillaje lo conseguimos en presentación suelta y en presentación compacta. Nada más. No hay acá traslúcido. Ahora, que tenemos estas dos presentaciones, que tenemos el polvo en estas dos presentaciones, en suelto y en compacto, por acá les voy a estar compartiendo al momento de editar el video. Les voy a cargar por acá unas imágenes de algunos polvos para que vean cómo las diferentes marcas los presentan en su presentación suelta y en su presentación compacta. Marcas como por ejemplo Bisú, la marca Pink Up, la marca Chiclam, todas estas marcas tienen sus polvos Maybelline en presentación suelta y en presentación compacta. Ahora, ya una vez que nosotros sabemos, ¿verdad? Que tenemos en presentación suelta y en presentación compacta, aquí es donde nosotros vamos con el tema de los tonos. Si nosotros nos vamos con el tema, con los polvos sueltos, que se los voy a estar colocando por acá, los polvos sueltos vienen en diferentes tonos. Viene desde el tono más claro, que viene siendo el traslúcido, hasta el más oscuro, que viene siendo por ejemplo un tono chocolate, que es el que se debe utilizar para las pieles oscuras, las pieles morenas, pieles negras. No le podemos colocar un traslúcido, porque si no, se va a ver ceniza, ¿ok? Entonces, en la presentación suelta, nosotros conseguimos este polvo en presentación suelta desde el tono más claro, que es el traslúcido, hasta el tono más oscuro. Y lo mismo va a ocurrir en los polvos de presentación compacta. En los polvos compactos, nosotros vamos a conseguir diferentes tonos de piel, desde el tono más claro, que es el tono traslúcido, hasta el tono más oscuro. Dependiendo la marca, tonos chocolate, tono banana, tono medio, siempre desde el más claro hasta el más oscuro. Se dan cuenta, tanto en presentación suelta, como en presentación compacta, nosotros vamos a conseguir el tan famoso polvo traslúcido, porque es simplemente un tono. ¿Por qué el polvo traslúcido se ha hecho tan famoso al punto incluso en que a todo polvo le decimos polvo traslúcido? Incluso recordando que traslúcido significa casi transparente, ¿ok? Es un tono. Entonces, ¿por qué a todo le decimos polvo traslúcido? Porque siempre que se maquilla una persona de piel clara, clara media, el polvo traslúcido le queda perfectamente. Pero tú no ves, tú no ves a una persona que está maquillando a una persona de piel morena, piel negra, piel ébano muy oscura, con un polvo traslúcido, porque va a quedar ceniza, ¿verdad? En estos casos se utilizaría polvo banana, polvo chocolate, polvo con subtono ladrillo, para poder sellar o iluminar. Pero bueno, en este video como tal, no nos vamos a profundizar tanto en este tema, ya en otro video se los voy a aclarar. En este vamos a hablar solamente de eso, de los tipos de polvo. Nuestro polvo de maquillaje, el polvo, viene simplemente suelto y compacto. Ambos vienen en muchos tonos, siendo el más claro, siempre el traslúcido, hasta el más oscuro. Ahora, la pregunta entonces más hecha por todos, y es, bueno, pero entonces, ¿cuándo voy a utilizar el polvo compacto y cuándo voy a utilizar el polvo suelto? Vamos a comenzar con el polvo compacto. Ahora, antes te voy a hacer un paréntesis y decirles lo siguiente. Nada de esta información está escrito en piedra. Es decir, no es que yo les voy a decir, por ejemplo, este polvo utilícenlo de esta manera y quiere decir que así es y no se puede utilizar de otra manera. No, se puede utilizar de muchísimas maneras y esto depende más que todo es del maquillador, de la persona que se esté maquillando, con qué se sienta más a gusto y con qué efecto, cuál sea el efecto que esté buscando, ¿ok? Pero es más o menos una guía. Por ejemplo, el polvo compacto. Hablemos en primer lugar del polvo compacto. El polvo compacto, ¿cuándo se recomienda más todavía? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si tú te quieres hacer un maquillaje de día, un maquillaje sencillo, rápido, ¿ok? No quieres utilizar base de maquillaje, no quieres utilizar correctores de ojeras, pero quieres cubrir tus ojeras, quieres cubrir manchas y quieres que tu maquillaje sea de larga duración, entonces, en este caso, tú puedes perfectamente recurrir a un polvo compacto. En ese polvo compacto, tú te vas a asegurar que sea, número uno, de tu tono de piel, por supuesto, ni más claro ni más oscuro, que sea lo más parecido a tu tono de piel. Y número dos, que sea un polvo cubriente, que tenga cobertura. Hay polvos de maquillaje en presentación compacta que honestamente parecen una base porque tienen una cobertura increíble. El polvo compacto Super Stay de la marca Maybelline tiene una cobertura espectacular parecida a la de una base. Entonces, si tú te quieres hacer tu maquillaje de día, rápido, sencillo, quieres cubrir manchas, quieres cubrir ojeras, pero sin base, sin corrector, utiliza entonces un polvo compacto. Te va a brindar la cobertura que tú estás buscando sin utilizar productos en crema. ¿Me explico? Ahora, la pregunta, entonces, ¿quiere decir que si uso base y corrector no puedo usar compacto? Por supuesto que sí, solo que te estoy dando un ejemplo de alguno de los usos que puedes darle a tu polvo compacto. Aparte de que el polvo compacto es mucho mejor, por ejemplo, para llevarlo en la cartera que un polvo suelto que en presentación suelta, en presentación compacta es más seguro, no se va a botar. Es mucho más fácil de llevar en nuestra cartera, en nuestro bolso, para retocar entonces lo que es el maquillaje. Y tiene muchos otros usos. En el caso del polvo suelto, entonces, ¿cuándo no lo utilizo suelto? ¿Y cuándo no lo utilizo compacto? ¿Cuándo lo utilizo entonces en presentación suelta? Ya aquí el tema sí tiene mucha tela que cortar. Entonces, para no hacer este video tan extenso, yo les voy a grabar otro video donde allí nos vamos a dedicar a hablar únicamente de los polvos en presentación suelta. ¿Cuándo utilizarlos? ¿Cómo utilizarlos? ¿Cuándo sirven para hacer baking y cuándo no? ¿Cuándo son para sellar? ¿Cuándo, por ejemplo, son recomendables para utilizar nada más debajo de los ojos y no en toda la piel porque de pronto no son luminosos? ¿Cuándo tienen texturas más finas, una textura un poco más gruesa? En fin, ya el tema del polvo en presentación suelta es un poco más, pues, con material para otro video. Pero quería compartirles este video para hablar entonces de las diferencias, de que tú digas, Dios mío, pero utilizo suelto, utilizo compacto, utilizo traslúcido. Entonces, van las personas, han hecho tan famoso este polvo, este polvo traslúcido, que las personas de piel oscura incluso van y se compran un traslúcido porque, bueno, es el más famoso, es el que todo el mundo recomienda. ¿Y qué hacen? Pues, prácticamente se dañan todo el maquillaje porque se ven cenizas debajo de los ojos. Mis amores, el polvo, recuerden, están casi listas para salir corriendo ya y comprar su polvo. Presentación compacta y presentación suelta. Es más, si ustedes se dan cuenta, el polvo, se los voy a dejar por acá, el polvo de Shiglam, no recuerdo ahorita el nombre. Fíjense que esa marca sacó los polvos, el mismo polvo en las dos presentaciones. Lo sacó en la parte de arriba en presentación compacta y en la parte de abajo en presentación suelta. El mismo tono. Así que no se me confundan, mis amores. Y si ustedes creen que en este video ustedes consideran y dicen, por fin entendí el tema de los tipos de polvo, el suelto, el compacto, el traslúcido y todo este tema. En este video, entonces yo te invito a que no solamente te suscribas aquí al canal, que es totalmente gratis. Solo presiona el botón suscribirse y de esa manera YouTube te va a avisar cuando suba el video de los polvos sueltos. Pero yo te invito no solamente a que te suscribas aquí al canal, sino que también lo compartas. Mira, toma el enlace del video, envíalo por WhatsApp, envíaselo a tu prima, a tu familiar, a tu amiga, que tiene todavía esta duda con el tema de los polvos para que ella también entonces sepa. Yo me quedo entonces por acá preparando el siguiente video y me despido como siempre, ¿cómo? Mandándote un beso como es de costumbre.